Queridos amigos, les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, que dice así. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer? Sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos? Desnudo, y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo, o preso, y fuimos a verte? Y el Rey les responderá. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Estaba de paso, y no me alojaron. Desnudo, y no me vistieron. Enfermo, y preso, y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso, desnudo, enfermo, o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá. Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy termina el año litúrgico con esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Cristo Rey. Él, que había rechazado este título cuando se lo entendía en sentido político, al estilo de jefe de las naciones. Sin embargo, durante su pasión, reivindicó su realeza ante Pilato. Cuando el procurador romano le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús respondió, sí, como dices, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Bueno, y este es el rey paradójico que está en la cumbre, que es el centro alfa y omega de la historia humana, pero que se identifica con el pobre, con el que sufre, con el que está preso, con el que está desnudo, con el que está hambriento y sediento. Sin duda, es un rey muy especial. Y por eso la parábola del juicio universal nos pone a todos frente a la gran pregunta de si hemos atendido al Señor que cerca nuestro está en aquel que sufre. En el rostro del hermano sufriente, el cristiano descubre al mismo Cristo y por eso está invitado a servirlo, a atenderlo, a visitarlo, a acogerlo. Esta página evangélica marca como pocas la vivencia cristiana. De ahí la multiplicidad de obras de atención a los que sufren que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia y que sigue hoy teniendo. De ahí la acción de tantos y tantos cristianos que hoy hacen patente el amor a Cristo en el servicio al hermano que sufre. Que el Señor nos dé perseverancia en el servicio y que podamos entonces escuchar un día sus palabras. Vengan, benditos de mi Padre, al cielo que les está preparado desde el comienzo del mundo. Y que no escuchemos las palabras de la reprobación que el Señor dice a aquellos que no lo han reconocido. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.